hola mi gente de youtube soy yo rector y estamos en un nuevo gameplay de gta zonan 3 y estamos en downtown y vamos a hacer una nueva misión de estas carreras hermosas que se llama san fierro fastlane exactamente son dos mil kilómetros y bueno saber cómo nos va a ir en esta misión pueden ver puros carros pueden observar que son carros y no son cualquier carros son los carros maravilla entonces qué puedo decir esta misión es ni tan fácil ni tan difícil lo que sí es rabia es porque cuando tú te chocas no te ayuda ni nada simplemente el carro se choca explota y los demás también te van a chocar porque porque sencillamente la ciudad está llena de pura gente puro tráfico que te va a incomodar mucho como pueden ver yo aceleró demasiado a fondo para ver si llego al primer lugar y llegué al primer lugar lo logré el problema es mantenerte en el primer lugar porque porque sencillamente los otros te van a querer arrebatar el lugar y no es todo o es nada porque porque sencillamente estoy harto de hablar esta mierda no mentira porque sencillamente el número uno es el mejor de todos y ese será recompensado así que te dan money de algunos cuantos verdes por haber llegado en primer lugar y si no no puedes pasar la misión exactamente entonces como pueden ver me choque un poco y me pasó el muy puto pero el público que me se choca después porque se choca contra un taxi entonces ahora sí voy a acelerar a fondo para mantener mi lugar el lugar que debe ser debe ser el primer lugar acelero a fondo a fondo a fondo a fondo a ver cómo me va si me va bien es mi decisión si me va mal pues es la decisión del futuro entonces estamos listo volteamos aquí y ya me falta poco para llegar a la meta a la meta que es posible llegarnos imposible en serio entonces ya estamos a una vuelta de la meta y llegamos y llegamos y llegamos y llegamos y llegamos y llegue caramba eso ha sido todo espero que como pueden ver 10 mil verdes 10 mil verdes